Hoy vamos a hablar acerca de la venida del Mesías. He recibido una pregunta acerca de este tema y la vamos a responder. Me ha escrito Jim. Dice así. Rabino, estoy muy agradecido por su canal, ya que he pasado por momentos muy complejos en mi vida últimamente y he puesto en duda mi fe. Su canal me ha ayudado mucho a consolidar mi fe y entender con mayor profundidad la grandeza del Eterno. Tengo una pregunta. En la Cábala, ¿qué se dice sobre el Mesías? Gracias y ojalá pueda responder. Agradezco a Jim por esta carta y por lo que me dice acerca de que lo ha ayudado. Lo que nosotros transmitimos es para mí un gran honor poder compartir con vosotros las enseñanzas y que me digáis que son útiles es para mí muy satisfactorio. es algo que emociona. Y deseo que Jim pueda superar todos sus inconvenientes que ha atravesado y que tenga mucha alegría, mucha paz, mucha abundancia, mucha bendición. Y ahora voy a hablar acerca de lo que me preguntó de la venida del Mesías. ¿Qué dice la Cábala? Hay un sabio cabalista muy importante que vivió en Bagdad hace un poco más de 100 años. Es el sabio Josef Jaim y él en su libro Ben Ischai escribió acerca de este tema. Yo ahora lo voy a decir brevemente porque he hecho un vídeo más extenso explicando paso a paso esto. Voy a mencionar brevemente y explicar cómo se hace para gozar de la venida del Mesías pronto a nuestros días. En las plegarias está escrito siempre que tengamos el mérito de disfrutar de la venida del Mesías pronto a nuestros días. Hay tres claves para poder gozar de ese privilegio pronto. De la venida del Mesías, que la paz reine en el mundo, no haya más guerra, los animales sean pacíficos y no haya más enfermedades. Todo lo que está escrito en los libros de los profetas, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, que todo se concrete después de la venida del Mesías. Para eso tenemos que reunir ciertos méritos. Y como dije, en el libro Ben Ischai está la clave. Dice que se cita un versículo acerca de las ofrendas. Esta es la ofrenda vegetal y la ofrenda ígnea que está en el libro de Levítico. Se citan todas las ofrendas porque antes se traían ofrendas animales cuando estaba edificado el templo sagrado y las ofrendas. Había ofrendas que se compartían, se comía el animal, se hacía asado y se comía. No muchos saben, todos piensan, no todos, todo el que no sabe. Que el animal se trae, se quema y eso es la ofrenda. No, la ofrenda, había algunos que sí se quemaban, que se denominan hola. Hola es que asciende, que también se lo llama holocausto. Muchísimos de los animales que se traían eran para comer la carne. ¿Qué se quemaba para el Eterno? El sebo, la grasa, hay una grasa que se llama sebo, y la sangre. Eso era lo que se quemaba para el Eterno. La carne se comía. Comían los sacerdotes, comían la gente que lo traía, comían la gente que era invitada por esa gente. Eso era un sacrificio. Había tantos sacrificios de esos que se traían y se comían. ¿Y dónde se hacía ese sacrificio? En el templo sagrado. Se sacrificaba para comer. Y también para compartir con el Eterno. Pero con el Eterno se compartía la grasa y la sangre. A menos que se trate de una de estas ofrendas, como mencioné, que se llaman hola, es una excepción, que se quema esa ofrenda íntegra. Pero todos los demás, se aprovechaba la carne, se comía la carne, se disfrutaba junto a la presencia divina, a la manifestación del Eterno. Todo esto que menciono, presencia divina, manifestación del Eterno, son energías que el Eterno transmite para que podamos captarlo. Porque él es omnipresente, omnipotente, sin límite, sin fin, no tiene tiempo, lugar, espacio, ocupa todo. Es algo que nosotros no podemos entender con nuestras mentes ahora. Espiritualmente sí, pero como estamos limitados por el cuerpo, no podemos entender magnitudes que van más allá del materialismo. Por eso hay el Eterno creó letras, nombres, con esas letras creó nombres, y hay manifestaciones para que nosotros podamos captar, que es la manifestación del Eterno. Se come junto a la manifestación del Eterno, energías que él envía para que compartir con nosotros, que una se denomina la presencia divina, que es una irradiación de luz que el Eterno ha creado. Y se quema para el Eterno la grasa denominada cebo, gelbe en hebreo es, el cebo se quema y la sangre, parte de la sangre del animal, lo demás se come, se disfruta, se come, y uno se alegra ante el Eterno en el templo sagrado. Ahora está destruido el templo sagrado, ¿cómo se hace? Para atraer esa energía, y para que venga el Mesías. Tres cosas. En hebreo se denominan som, kol y mamón, esas tres cosas. Som, kol y mamón. ¿Qué es som? Ayuno. Kol es voz, la voz, la pronunciación. Mamón es dinero. A través del ayuno es como si fuera un sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué se hace con el sacrificio? Uno da del sacrificio al Eterno, ¿qué dijimos? La sangre y la grasa denominada cebo. Al uno ayunar, se disminuye la sangre y se disminuye la grasa de uno. En eso que uno se prive de comer, la sangre se disminuye y el cebo un poco. Con eso es como si uno está haciendo un sacrificio al Eterno. Si uno consagra ese ayuno al Eterno, en el día del perdón, por ejemplo, uno consagra el ayuno al Eterno. Y hay otros días. Y uno puede hacer voluntariamente también un ayuno al Eterno. Un día que uno se lo propone, pero tiene que decir el día anterior, voy a hacer ayuno al Eterno. Si no, ahora decide, voy a hacer ayuno o no. La tarde anterior, dicen, mañana voy a hacer ayuno para el Eterno. Y ahí sí el ayuno es válido. Tantas horas, si se fijan las horas, ya es el ayuno para el Eterno. El ayuno es una de las cosas para traer al Eterno, porque uno le está dando de su grasa, que se está disminuyendo, y de su sangre. Después la voz. La voz es lo que uno habla, la plegaria al Eterno. Uno ora al Eterno, le dirige sus alabanzas, sus pedidos, sus solicitudes. Entonces a través de la voz, él se comunica con el Eterno. Y después con el dinero, el dinero de uno, uno ayuda a los pobres, a los necesitados. Y con eso se está haciendo la obra, se está asociando a la obra de la creación. El Eterno creó el mundo y puso pobres, ¿para qué? Para que el que puede los ayude. El que tiene más recursos, que los ayude. Para eso puso que en el mundo haya pobreza, Dios. Que eso son designios. Porque este es pobre y porque este no es pobre, porque este es rico. El Eterno decidió así, que este va a tener riqueza, este no va a tener riqueza. Estas son decisiones del Eterno para que uno se ayude en los otros. Es decir, se complete el plan divino de ayudar los unos a los otros. Si no, nadie necesitaría a nadie. Cada uno por su lado no hubiera unión. En el templo sabrado había unión. Por eso se hicieron los zócalos con la unión de todos. Cada uno dio medio ciclo. Así debe ser, unión, ayudar unos a los otros. O sea que en síntesis, las tres claves para atraer al Mesías son El ayuno, la voz, que es la plegaria, y ayudar a los necesitados. Tres cosas. Las palabras hebreas que se denominan así, estas tres cosas, que son Tzom, Kol y Mamón. Cada una de esas palabras, el valor numérico es 136. En total, 136 por 3 es 408. 408 es el valor numérico de la palabra Meshihim. Meshihim significa los Mesías, porque van a venir dos, según la Cábala. Según lo que recibieron los sabios, que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Zucá, en el Folio 52 también. Y hay citas bíblicas donde avalan eso. Van a venir dos Mesías. Primero el Mesías descendiente de José, porque Mesías significa un ungido. Había sacerdotes ungidos, que está escrito en la Biblia. Podéis ver, muchas veces sacerdote ungido. Había los reyes, eran ungidos. Dos Mesías. El ungido primero va a ser el que va a librar las batallas, que es descendiente de José. Y el que va a traer la paz al mundo, que va a construir el templo sagrado definitivo, el tercero definitivo. Que ese va a ser definitivo, no como los dos primeros que fueron destruidos. El tercero va a ser eterno, el tercer templo sagrado. Lo va a construir el Mesías. Y ese Mesías es descendiente de David, que fue profetizado en los libros de los profetas. Que está escrito en Isaías también, mucho acerca del Mesías descendiente de David. A esto se refiere lo que está escrito. Esta es la ofrenda vegetal, la ofrenda animal, todo lo que he mencionado en el libro de Levítico. La palabra esta, en hebreo, se escribe a través de la locución Zot, que el valor numérico es 408. Y el valor numérico 408 corresponde con las tres cosas que dije, que son ayuno, dinero, ayuno, que es hacer ayuno para los pobres. Dinero, que es dar dinero a los necesitados. Y col, que es la palabra, es orar al Eterno. Esas tres cosas, esas tres palabras son 408. 408 es el mismo valor numérico Zot, que significa esta es la ofrenda. La ofrenda, ahora no se necesita animales para hacer ofrenda, lo tenemos a través de nuestra plegaria, nuestra oración al Eterno. Siendo generosos con los necesitados y haciendo ayuno, lo tenemos también resulto a eso. Y así se van a traer los Mesías. El Mesías que va a librar las batallas, el Mesías que va a traer la paz definitiva, que va a ser el Mesías descendiente de David. Meshihim, que significa Mesías en plural, el valor numérico es 408. O sea que todo está indicado en este pasaje bíblico del libro de Levítico que habla de las ofrendas. Así consta en el libro Benish Hai, en la sección denominada Tzab. Cada sección de la Torah tiene un nombre, hay 54 secciones, una se llama Tzab. En la sección Tzab encontráis el detalle de todo esto que os he mencionado. O sea que es muy simple, para traer al Mesías hay que hacer tres cosas. Hay que orar al Eterno, dar de nuestro dinero a los pobres y hacer ayunos para que él nos envíe a su Mesías, el hijo de David, descendiente de David, y traiga la redención al mundo. Hasta aquí este video. Os deseo mucho éxito y espero reencontrarnos muy pronto con un nuevo video.